El nuevo Ayuntamiento de Estepona se inaugurará el próximo viernes 10 de marzo. Se trata de un edificio en el centro urbano con una fachada cristalada y cubierta por una celosía. Un edificio de uso administrativo de más de 13.000 metros cuadrados, con planta baja más siete plantas y un sótano destinado a aparcamiento con capacidad para 131 plazas, que tendrá el sistema de pago de un euro al día para el usuario. En la planta baja se establecerán los usos de mayor concurrencia pública, con el hall de acceso, recepción, registro general y asistencia técnica, en un espacio diáfano que permitirá acceder a los distintos departamentos y que conectará con el resto del edificio. En la primera planta se situará el salón de plenos y el cuerpo superior albergará las distintas delegaciones que conforman el Ayuntamiento. El inmueble cuenta con un diseño accesible y sostenible de equipamientos, en el que la eficiencia energética ha sido una de las propiedades. Se sitúa en la zona de Parque Central. El próximo viernes 10 de marzo abrirá sus puertas y para ello se ha previsto una inauguración a las siete de la tarde con un acto público que se realizará en la plaza creada junto al edificio. Para la ocasión se contará con la actuación del cantante Manuel Lombo.